Bien, Ezequiela se vea un momento de distensión, un momento de empezar a planificar la carrera. Esa tranquilidad refleja lo que el auto está listo, que el campeonato de algún modo se va acomodando. Contame cómo te vas acomodando en esta hora previa del lanzamiento del rádiz. Bueno, buenas tardes Martín. La verdad que estamos tranquilos, como vos decís. Disfrutando del día. Ya hicimos hoja de ruta. Los caminos están bastante buenos. Son muy veloces, sobre todo los de la aguada y el rodeo grande. Bueno, tranquilos, el auto está listo, como te dije. Y bueno, distendido, disfrutando un poco con los amigos. Y bueno, esperar que nos depara mañana. Se piensa en el campeonato, se piensa en ampliar la racha. Vas por la cuarta carrera consecutiva, ganando la traducción integral y la clase 7. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, se piensa en el campeonato, por supuesto. No hay que dejar de pensar en eso. Ese es el objetivo. No sé si arrancar a fondo desde el principio, porque queremos tratar de ver cómo se comporta el auto. Como te dije antes, no quiero cantar victoria antes de tiempo. Sí vamos a salir a pelear los puestos de punta. Si se da, se da. Y si no, esperaremos la próxima fecha, ir tranquilos de a poco y sin arriesgar. Así que bueno, vamos a tratar de conservar donde hay que conservar y de acelerar donde se puede. Ezequiel, te abrimos la cámara para que invites a la gente a disfrutar de este compacto, de lo que va a ser este Rally de la Puerta, que todos esperamos con muchas ansias. Bueno, un saludo a toda la gente. Espero que vengan a disfrutar del Rally. Que vean este video, que todos los videos que están haciendo la gente de Crono están muy buenos. Invito a todos a disfrutar del Rally y espero que la pasen excelente como la pasamos nosotros.